El famoso pulso que hace la hermandad, que lo han denominado desde el pulso hidráulico, pulso aliviado, el perdonazo, el pulso a cámara lenta, como ustedes quieren denominarlo. La cuestión es que ahora mismo está el trono arriba, a los sones de la marcha que interpreta la banda de Jesús Cautivo y Estepona, una banda que hace una perfecta unión con este trono del nazareno. Era hacia abajo, despacio, muy característico ese movimiento propio de los portadores del nazareno del perdón, que todavía les queda unas pocas de horas el camino de regreso. Pero van a encaminarse por un nuevo sentero, un nuevo y apasionante sentero. Exactamente, la novedad radica en ese recorrido de vuelta, que va a pasar por las calles Trinidad y Bailén. Ahí habrá que estar pendiente para ver cómo viene la hermandad de vuelta. Ahí vemos otro movimiento muy clásico de ellos, muy estudiado, esa sincronización perfecta con la banda, esos pasos hacia delante y hacia detrás. Mucho público ahí, ¿eh? El público guardando un silencio respetuoso que se rompen a las palmas cuando hacen un esfuerzo, como ahora. Vemos ahí un izquierdazo, una mecida, otro izquierdazo, mecida. Vaya momento el que estamos viviendo ahora mismo aquí, en la tribuna de los pobres, todo lleno. O sea, que no vaya nadie más porque no caben, ¿no? Hombre, si empujan un poquito quizás encuentren un poco de hueco. Va muy bien el señor, ¿eh? Sí, van los hombres de trono, van muy enteros, a pesar de llevar desde las 3.30 a 4 de la tarde ya recorriendo las calles de Málaga. Y todavía le queda un trecho bueno. Estamos hablando de medio recorrido casi, ¿no? Dice un poquito menos. Pero una nota... Sí, sí, medio. No, una nota curiosa es el grupo de filiales que antes se han alineado junto con el pertiguero con el objetivo de abrir pasos. Porque, si se fijan ustedes, delante del trono hay una masa de gente, el llamado cangrejeo, ¿no? Esas personas que se ponen frente al trono y van caminando de frente, ¿no? De espalda, digamos, los nazarenos y de frente al titular. Pues se han tenido que alinear. Ahora los vemos otra vez alineados con la intención de abrir un poco de hueco para que el trono pueda hacer las maniobras pertinentes sin que le moleste el público, sin que el público se eche encima. O al revés, el trono encima del público. De todas formas, decía que le queda un buen tramo, pero aquí hay dos motivos para levantar los ánimos. El primero está teniendo lugar ahora mismo ahí en la tribuna de los pobres. Eso levanta los ánimos a los hombres de trono, sí o sí. Y el segundo, el saber que van a encararse con unas calles emblemáticas como son las de la Trinidad. Correcto. También debemos hacer mella en el esfuerzo que hacen los hombres de trono con esos ensayos antes de Semana Santa. Ensayos que empiezan en enero, en febrero, que hacen piña, que hacen grupo y consiguen este resultado. Que la gente venga aquí porque saben que en la tribuna de los pobres Nueva Esperanza ha encontrado su hueco. Ha encontrado un hueco que es obligatorio verlo. Es obligatorio para entender lo que hacen, para entender cómo la cofradía se funde con el pueblo, ¿no? Porque ahora las cofradías son del pueblo, no son de los cofrades, es de la ciudad, que está ahora mismo aquí viendo el paso del náfano del perdón. Parece que acaban de salir, ¿eh? Sincronización absolutamente perfecta, ¿eh? Absolutamente perfecta. Movimientos estudiados a la perfección. Escuchamos el solo de trompeta. Y esas mecidas lentas hacia adelante y hacia atrás. La gente responde con un sonoro aplauso. Y a mí que no me digan, cuando años atrás decían que una agrupación no podía ir detrás de un trono. Los que lo decían se equivocan. Un ejemplo es esto. Y hemos tenido, estamos teniendo varios ejemplos de esto, ¿eh? Hemos tenido ejemplos. En doble curva, creo recordar con humillación, ¿no? Humillación y la banda de música. Hemos hablado antes con rescate. Con rescate. Con rescate. Ahí vemos esas mecidas nuevamente pronunciadas. Izquierda, derecha, lo vemos. Claro, ahí el público está entregado y estos hombres del Señor que están portando el trono del Señor están entregados también. Un plus para ellos. Claro, el público está entregado porque están viendo algo que no es muy común verlo. Esas mecidas en un trono de la Semana Santa de Málaga requieren eso de muchas horas de ensayo, mucha preparación. Pero aquí está el resultado. Creo que se escuchan bien las palmas, ¿no? Creo que el público lo acepta. Mucho. Y esos cuerpos derechos. El cortejo bien formado, los nazarenos juntos. Luego como dan tres pasos y al cuarto una mecida ligera. El público vuelve a responder con otro aplauso. Se lo están ganando, se lo están ganando. Y vuelve a ocurrir lo mismo que con el trono del Señor. Delante del trono de la Virgen, una cantidad de personas mirándola de frente. Un poquito hacia atrás, otro hacia adelante. Otro. Con qué facilidad lo hacen, una coordinación de más de 200 hombres de trono en esos ocho varales. La Virgen de la Esperanza que se nos va, ya ha rebasado por completo la tribuna de los pobres. Ahora queda hacer una curva bastante complicada, que será esa curva de 180 grados para subir la rampa de la Aurora. Y a buen seguro que habrá un cruce con el nazareno. ¡Gracias! 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 La banda de música Jesús Nazareno, los morados de Almojía, es la que acompaña esta dolorosa. Continúa con ese vaivén, despacito, que no quiere irse, no quiere irse. No quiere irse porque por el lado derecho se aproxima el Nazareno del Perdón. Ya va quedando menos para llegar a casa, todavía el camino será algo largo. Recordemos ese aliciente, ese pellizco que nos puede dar cuando veamos a esta hermandad subir por calle Trinidad y por Bailén. Es el entorno nuevo, esa incorporación que ha hecho en ese itinerario a lo que ya se venía mascando. Ahí lo vemos, a pulso, el trono de la Virgen de Nueva Esperanza. Y el nazareno no va a ser menos, despacito, otro pulso aliviado. Se pulso es seña y entidad está en mandar. ¡Gracias!